En un rincón olvidado, un joven caminaba solo Cargando penas y heridas su corazón, en desgarradora lucha Las sombras lo envolvían, la esperanza se desvanecía Hasta que un día un encuentro divino cambiaría su vida Cristo lo miró con ojos llenos de amor Extendió su mano y le ofreció redención El joven quebrantado encontró la paz En el abrazo del salvador su alma renació Las cadenas de la culpa se rompieron El joven halló perdón, su corazón floreció Caminó junto a Cristo sus pasos